poniendo las escaleras este este entonces ahora vamos a conectar aquí ahí y luego aquí para acá aquí pero ustedes tenemos al payaso mayor ya pusimos todo esto pusimos todo esto esto también ya se hizo todo esto aquí ya se hizo todo ya está acá allá a un lado para el otro y aquí va a ir aquí estamos dando tutoriales de cómo poner una escalera ¿ok? ¿esas son las medidas maestras? ¿esas son las medidas maestras? ¿esas son las medidas maestras? usted tiene que cortar ese pedacito de ahí unas dos pulgadas o dos y media más tardar entonces lo ejecuta para él casi media más tardar ¿esas son las medidas maestras? 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 ¿estas son las medidas maestras? ¡Gracias!